Desde el punto de vista de la jefatura, hacia el futuro de la fuerza, considerando la logística, primero que todo, debemos hacer un reconocimiento a toda la gente que trabaja en logística del ejército. Y segundo, manifestar que es absolutamente necesaria que exista logística para que exista un ejército. Pero también orientados mucho al mantenimiento del material que tenemos. Esa es la primera responsabilidad, mantenimiento del material. Segundo, capacitación del personal, alistamiento de material, de infraestructura para la llegada de nuevos equipos, como está pasando el día de hoy. Y tercero, identificar de manera asertiva las necesidades de mantenimiento para que esos equipos, máquinas, elementos, tengan una mayor vida útil de la cual están fabricados. La logística es necesaria para que exista cualquier estructura, cualquier entidad, civil o militar. La logística provee los elementos necesarios para que esa actividad se pueda desarrollar. Para nuestro caso, no solamente es proveer elementos, también fabricarlos, mantenerlos. Es un concepto moderno de logística e incluso hablamos de logística inversa, es decir, velar por la disposición final adecuada de todos los elementos.